Hola hola muchachones, soy Hit y este es el Soul Blazer de la Super Nintendo y tenemos el poder de la luz en nuestro corazón. Ahora hay que volver otra vez al... a la pirámide. Pero no antes sin matar a las lagartijas. ¿Dónde están las lagartijas? Venga lagartijatija. Lagartija pija pija. Lagartija pija. ¿Era por aquí no? Sí. Bueno, estas las voy a dejar vivir porque me va a partir para aquel lado. Me ha vuelto aquí. Bueno, aquí no revise bien ya. Me reviso un poquito más porque creo que aquí uno se puede volver. Veo, esta lagartija de la pelota. Bueno, aquí le pego. A ver, no maté a esos. Me faltaron esos. No hay nada por este lado. Pa, 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 pa. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Adiós. Nada, es que no le puedo pegar a este aquí. Toco enojo. Deja de cubrirte. Nada, esto no lo agarré. ¿Qué es esto? Más camino. A ver, ¿quién dejé por fuera? Ha librado una ardilla. Pobre ardilla. La había abandonado. Una pequeña voz viene del hoyo. Ah, tengo hambre. Si alguien me trajera algo de comer, cambiaría esta poderosa espada con el hoyo. Pero mírame a mí. Vale, mírame lo que me dé. El premio definitivo. Bueno, no tengo la nueva, así que... O algo de comida. Así que no creo que... La lagartija me vaya a dar mucho ahorita. ¡Dar, pues! Tantillo que me golpea así de gratis. Ok, vámonos para al hoyo otra vez. ¡Al hoyo! Pair in the hole. Pim, pim, pim. Quítese. Venga, quítese. Venga para acá, venga para acá. Saque el dinero. Sáquelo más. No hay más, no hay más. Por este lado había. No me acuerdo si había una. Sí, sí había una. Revisionera. Oye, me dio de regreso. Qué cochino. Morite. Y dame lo mío. Tu, 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 tu. Bueno, podemos seguir por aquí. Y ahora se ve la lucecita, sí. Creo que Beto descubre el camino secreto. También. Sin más, nos recordamos para arriba. Vienen los merindrosos estos. Los merosos de la vida. No sea volú. No sea volú. No sea volú. No. No sea volú, ti, 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 ti. Ahí va por chueco. Vienen cuantos son. Ah. Muérase, por favor Gracias Camino secreto Pichejos en la oscuridad Sube este nivel ¿Quién me oculta aquí? ¿Has tipeado? Cocotrilo Hola, Cocotrilo Otro pasillo ¿Has encontrado Extrañas botellas, eh? Es que me dan varias botellas esas No sé si puedo tener varias No, o sea, solo una Con agarrar una la tienen Creo que se acaba, yo no sé, se rompe No le para mucho eso, pero Como nunca la uso Estoy como que, güey Está lo mismo No fui para arriba, pero para abajo ¿Qué habría? Ya me perturbe He caminado bastante Bueno, estos juegos que no tienen mapa Todo es memorizable aquí Ok, que es para abajo Porque me perturba El pechito Seguro había Una tontería así Alguien aquí rescata Cual arma definitiva No le iba a ir lleno No le iba a ir lleno Ese Tenía peso con la Tontería de sacar la manito Hermano, por favor, ya Muérete Entrégate Déjate ir En cofre Y recibió ricas semillas Ah, mira, vale Mira, vale Pero, ¿están viendo? Estoy dejando la espada poderosa Yo van a ir a buscarla Cuando coincido un portal Corriendo para allá voy De cabeza me lanzo En la casa de la red Hay un portal por aquí, seguramente Una manera de volver O nada, lo que sea Estos bichos me pegaban, ¿cierto? Estos tipos no eran No eran gente seria No, esto se volvió loco Es que lo sabía Un tipo de esos cochambrosos No le dije Bueno, te voy a poner En ningún lugar más ¿Cómo? Muérete, por favor ¿Qué hay por aquí? Has liberado Una ardilla ¿Otra ardilla, papá? Esta no dice nada Esta ardilla es silenciosa Ok, otra vez Ustedes ¿Quién de ustedes se ha movido? Hablen claro Hablen claro ¿Quién es el traidor? Siempre hay uno Hay otro entonces Oye, hay otro ¿Qué tenemos por aquí? Has liberado un topo Otro topo más Para la corrección Ok, vámonos Creo que está completo Ok, tenemos para abajo Y para la izquierda Ok, tengo un montón de bichos Esperándome del otro lado Con ganas de matar Pero bueno Aquí estoy aquí Muérense Aquí no me golpean Y es free Estoy aquí ¿En serio? Sin embargo Paré un cofre para acá ¿Qué hay aquí En este cofrecito? ¿Qué hay más? Para llevar No veo Nada malo por aquí Salimos por el otro lado ¿No? Ay, no traes Trae nada Amigo Si te mueves de ahí ¿Me puedo pegar desde aquí? No, tengo que hacerlo salir Ay, no Aquí vienen los pinchitos En mi trasero Amigo, muevas Por favor Ven acá Ven acá ¿En serio? ¿Te voy a poner para aquel lado? Que tenemos por aquí Hemos liberado a un cierro Para quitarlo del teatro La banda de post coreano De los animales Salimos por el otro lado La parte de arriba Azum Hay picheos Como siempre Nunca falla Eso nunca falla Oye, va a salir otro Están extrañando a mi compañero Hombrecito de barro Se está andando a tirar a la lagartiga Y no sale a donde quiero Puente Salga compañera Adiós Lárguese Y compórtese Ok, tenemos un cofre Se está andando a la lagartiga Traicionero Has encontrado 50 gemas No, pero tú te llenes gemas Ok Salí de aquí Por aquí no hay nada Se conectó el camino Y ya está Lo que no sé Si la espada que me hagan aquí Es la que rompe el metal Si no me toca volver ¿Qué gustaría importar? Gracias Liberó un perro Otro perrito La lagartija La lagartija La lagartija Por tal Lo que mi cuerpo Pedía y deseaba Ok Ahora con Diosito Déjame guardar Claro que deseo continuar Voy por mi espada Pero a la de ella Hola Soy miembro del famoso Trio Boosting Solemos dar Un avariado espectáculo En el teatro Pero no logro encontrar A mis compañeros Bueno Te toca ser solista viejo Lo siento Doctor Lilo ¿Quién eres? Trata de pensar sobre mí ¿Quién eres? Trata de pensar sobre mí Sí Tienes agallas Pero no me lastimes Ay pobrecito Un besito Bueno no hay nada Para este lado todavía Lo usa como puente Tampollito Volador Chismoseando Siguiente topetero Hola topo Este nunca supe Cómo quitarlo Si alguien lo sabe Me lo puede decir Debe extraerme algo Que perteneció a Momno No sé qué es eso ¿Cómo te explico? Que no entiendo ahí Parito viene para acá Parito Nosotros decidimos Qué está pasando Qué están pasando Los árboles Y ellos No están semillas Para comer Se podría decir Que tenemos una relación De dar y tomar Bueno aquí no hay nada Todavía Soledad ¿Quién es? No Momano Había otro perro Perro Perrito Perro hermano Perruski Ahí está el otro perro Este no era Oye yo le vi a otro perro Yo lo vi Aquí está Puedo decirte Que salgo Solo por su olor Bien Déjame empezar Mi trabajo Desde la derecha Vuelo aire fresco Desde abajo Vuelo un topo ¿Qué es ese olor? Vuelo algo extraño Que viene de arriba Está en algún lugar Por aquí Vuelo algo muy extraño Hay un retrete ¿En serio? Conseguí una boceta Señores ¿Me la agarré como ítem? No No creo Ok ya El ítem este De la ardilla Rica semilla Semillas favoritas Cámbialas por el ítem Con la ardilla Oh Este es nuestro baño Gracias por acompañarme Te diré el secreto Vuelo una coraza Al norte de aquí Creo que era el cofre Que se veía Es la siguiente armadura El cofre que se ve por aquí Creo Ese El problema es que No puedo Para pasar No me acuerdo Como pasaba para allá Artillita Háblame ¿Qué me cuentas? Turbo Turbo es El perro Turbo El perro vivía Con un humano Llamado Doctor Leo Turbo aprendió Grandes cosas De él Usó ramas De los árboles Para crear Una herramienta Llamada balsa Increíble Demasiado poderoso VerK Determinomo Tu Tocamos todo Para decir Confactio Una defado Así Y al Pero no Y ya Que vea Para acá aquí salía de papá dios ahí está el portal del lugar hola caballero hagamos negocio te cambiaré esta espada por la semilla y recibió psycho espada es la espada del psicópata ok vale que rico vale así si me gusta ese negocio arma pega 2 está pegado 1 obviamente nivel 5 papá qué nivel soy no tengo ni idea poder paraliza monstruos invisibles un tiempo o sea que los retunea bueno sabes la tengo la psicopa espada me ponen otra vez la cocina esta porque se me olvida me matan y después ay no me lo puse la psico espadocha las semillas están muy ricas gracias amigo un placer hacer negocios contigo la próxima te traigo más merca pero bueno tenemos la psico espada así que vamos a parar por aquí ya sabe que si les ha gustado me puede regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego